¡Calmita! ¡Calmita! ¡Cálmate, cariño! Necesito terminar de limpiar todo antes de que papi regrese. Vete a la cama, por favor. ¡Pero quiero ver a papi cuando regrese! Papi seguramente tuvo un día muy largo en el trabajo y va a estar muy cansado. Así que mejor lo verás mañana. ¡Oh, ok, mamá! ¡Como tú digas! Ve para arriba, lávate los dientes y métete en la cama. Yo iré a darte el beso de las buenas noches en un ratito. ¡Ok, mami! ¡Una hora más tarde! ¡Mami! ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, cariño. Dime, ¿qué quieres preguntarme? ¿Por qué tú no tienes un trabajo como papi? Claro que tengo un trabajo. Solo que mi trabajo es diferente. ¡Pero si no vas a ningún lado! Eso es porque mi trabajo es cuidarte a ti, cuidar a esta familia y nuestra casa. Ese no es solo un trabajo. Son muchos, muchos trabajos. ¡Eso no parece nada difícil! Cuidarme a mí suena súper, súper fácil. No es tan fácil, cariño. Tengo que hacer muchas cosas para que todo funcione bien. Pero, bueno, ahora vete a la cama. Yo tengo que ir abajo a preparar la comida para cuando tu padre regrese del trabajo. ¡Ok! ¡Adiós, mami! ¡Buenas noches! Buenas noches, Almita. Unos momentos después. ¡Eh, cariño! ¿Cómo estás? Acabo de hacer dormir a Almita. Ella estaba muy emocionada por verte. Pero le dije que estarías cansado. Ella te extrañó mucho. Estaba pensando que podrías llevar la mañana tú a la escuela. Te quedan de camino a tu trabajo. Y así podrían pasar algo de tiempo juntos. No, no lo creo. ¿Qué? ¿Por qué no? No planeo estar en esta casa mañana por la mañana. ¡Ay! ¿Y adónde planeas estar mañana por la mañana? Que yo sepa, mañana tienes que ir a trabajar, como todos los días. Pues no. He renunciado a mi trabajo. ¿Qué? ¿Cómo que renunciaste? ¿Y cómo haremos para pagar todos los gastos? ¿Cómo haremos para mantener a Almita? ¡Eso no es problema mío! ¿Cómo que no es problema tuyo? ¡Eres su padre! ¡Siempre serás su padre! ¡Nunca dejarás de ser su padre! Tal vez nunca deje de ser su padre. ¡Pero sí dejaré de ser tu esposo! ¡No quiero estar más contigo! ¿Qué? ¿Acaso me estás dejando? ¡No puedes dejarme! ¡No soy lo suficientemente claro! ¡No hablas español, Mandy! ¡Me iré de esta casa! ¡Te estoy dejando! ¡A ti y a Alma! ¡Estoy cansado de ser esposo y padre! ¡Quiero estar solo! ¡Quiero encontrar a otra mujer más divertida que tú! ¡Tú de lo único que hablas es de Almita! ¡Estoy cansado de eso, Mandy! ¡No puedes dejarnos solas y sin dinero! ¡Claro que puedo! ¡Porque el que trabajaba soy yo! ¡Así que todo el dinero es mío! ¡Vas a dejar a Alma! ¡Pobre! ¿Me das cuenta de eso? ¡Ella! ¡Ya no es problema mío! ¡Estoy seguro que encontrarás la manera de resolver esto! ¡Ahora iré a empacar mis cosas! ¡Y me iré de esta casa! ¡Ahora mismo! ¡Varios días después! ¡Entonces! ¿Cómo te estás arreglando con todo, Mandy? ¡Bien, Melody! Voy a mandar a Almita a la escuela a doble turno y en el trabajo, en el restaurante. ¡Me están dando muy buenas propinas! ¡Así que todo está increíble, Melody! ¡Vamos, Mandy! ¡Por favor! ¡Te conozco! ¡Puedes dejar de hacerte la chica fuerte y dura conmigo! ¡Dime la verdad! ¿Cómo estás? ¡Ay, Melody! Esto es realmente más difícil de lo que pensaba. Quiero decir, cuando de pequeña me imaginaba mi futuro, nunca me imaginé que sería una madre soltera. ¡Lo sé, amiga! ¡Lo siento mucho! Pero bueno, dentro de todo, lo estoy logrando, Melody. Ya nos estamos acostumbrando con Almita a estar solas. De a poco estamos tomando el ritmo. La dejo en la escuela por la mañana, antes de mi primer turno y trabajo todo el día. Tenemos una rutina muy organizada. Está todo fríamente calculado y espero que siga así siempre, ya que si algo cambia, mi mundo se caería a pedazos, Melody. ¡A las vacaciones de verano! ¡Woohoo! ¿A qué te refieres, Alma? ¿Cómo que vacaciones de verano? ¡Significa que son las vacaciones de verano, mami! ¡Woohoo! ¡Ay, Dios, no! Creo que me estoy por desmayar. Terminé el preescolar, mami. ¿No estás orgullosa de mí? Tengo como tres meses de descanso para estar en casita. ¡Yupi! Un momento. ¿Eso significa que no tienes escuela durante todo el verano? ¡Por supuesto! ¡Eso es lo que dije, mami! ¡No tengo que ir a la escuela en todo el verano! ¡Pues claro, Mandy! ¿Acaso, Chet, te olvidaste lo que son las vacaciones de verano? No fue hace tanto que íbamos a la escuela, amiga. No puedes terminar el preescolar así como así, tan rápido y sin aviso. Teníamos una rutina bien organizada. Deberían haber enviado una nota o algo avisando a los padres. ¡Lo hicieron un montón de veces, mami! ¡Están en el cuaderno! ¡Oh, Mandy! ¿Quieres seguir contándome sobre el buen ritmo que tienen con su rutina? ¡Ahora no, Melody! No estoy de humor para bromas. Aunque me alegro que estés divirtiéndote viendo mi drama familiar en vivo y en directo. ¡Ah, sí! ¡Esto es mejor que un capítulo de La Rosa de Guadalupe! ¡Continúen, continúen! ¡Calma, cariño! No puedes no ir a la escuela por tres meses. Algo tenemos que hacer porque yo tengo que ir a trabajar. ¡No te preocupes, mamá! ¡La tía Melody podría cuidarme! ¡No, no, 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 no! ¡La tía Melody solo viene aquí para hacer visitas cortitas! ¡Lo siento! ¡Todos los niños de mi escuela se irán a Disney en las vacaciones, mami! Bueno, te aseguro que ese no será nuestro caso, Almita. Pero bueno, tendremos que encontrar la manera de que esto funcione. ¿Cómo vas a hacerlo, Mandy? ¡No puedes llevarla a trabajar contigo! Bueno, aún no sé cómo voy a hacer para resolverlo. Lo que sí sé es que son mis primeras vacaciones de verano, siendo madre soltera. Y voy a tener que rebuscármelas para poder con todo. A la mañana siguiente. ¿A dónde vamos, mami? ¿Acaso me llevarás a desayunar a la cafetería? ¡Me muero de hambre! ¡Quiero panqueques! No, no, no vamos a comer panqueques. Ok. ¿Y entonces a dónde vamos? Vamos al restaurante donde trabaja, mami. Vas a tener que quedarte conmigo mientras trabajo. ¡Eso no es divertido, mami! ¡Son mis vacaciones! Se supone que debería estar divirtiéndome como todo el resto de mis compañeros. No pienses eso. Esto será divertido. ¿Tan divertido como ir a Disney? Bueno, tal vez no tanto. Pero vamos, Almita. Tenemos que hacer que esto funcione. Tal vez no sea tan divertido como ir a Disney. Pero démosle una oportunidad. Unos momentos después. Bueno, Almita, quédate aquí sentada, tranquilita. ¿Vas a tomar mi orden? Así es. Será súper divertido. Será como jugar a la camarera. Tú te quedas aquí y yo te tomo tu pedido. Muy bien, quiero un helado doble de chocolate. ¿Helado para el desayuno? Por supuesto. Esta es la parte divertida del juego. Puedo pedir lo que quiera. Muy bien. Entonces, quédate aquí y yo iré a preparar tu helado. Mami, esto no está siendo muy divertido. Dale tiempo al juego, Almita. Se pondrá más divertido luego. Ponte a dibujar mientras yo trabajo. Ah, ¿puedes creer lo que hacen algunas personas? Oh, no. La verdad, no puedo creerlo. Espera, ¿a qué te refieres? ¿De qué estamos hablando exactamente? Hay gente que no sé para qué tiene hijos. Si los van a dejar ahí sentados, solitos, dibujando. Mira a esa niña de allí. Parece que sus padres la abandonaron ahí. Vaya uno a saber a dónde se fueron. Eh, esa niña no está abandonada. ¿Cómo lo sabes? Yo la veo despeinada y abandonada. Parece una vagabunda. Bueno, lo sé, porque esa es Alma, mi hija. ¿Qué? ¿Esa es tu hija? ¿Y qué hace aquí? Bueno, es que mi esposo nos abandonó hace un tiempo. Y ahora soy madre soltera. Resulta que teníamos una rutina perfectamente organizada. La dejaba en la escuela y me venía al trabajo. Pero ahora empezaron las vacaciones de verano y no tengo dónde dejarla. Así que, bueno, esta es mi nueva rutina de vacaciones de verano siendo madre soltera. Ah, eso suena como una historia bastante triste, Mandy. Me siento muy mal por ti. Gracias. Pero, lamentablemente, no me siento tan mal como para dejar que te quedes con tu hija aquí. ¿Qué quieres decir? Lo siento mucho, pero no puedes traer a tu hija aquí. Este es mi negocio. No puedes estar tu hija ahí, ocupando la mesa de un cliente que paga. Y además, te distrae de tu trabajo. No, no, ella no me distraerá. Lo prometo. Yo no me distraigo fácilmente. No me distraeré con nada. Mira, Mandy, si tu hija está aquí, tu atención estará puesta en ella y no en tu trabajo. Y yo quiero que todos mis empleados tengan puesta su atención 100% en el trabajo para que mi restaurante funcione perfectamente bien. Así que, si quieres conservar tu trabajo aquí, Mandy, tendrás que encontrar un lugar donde dejar a tu hija. Unos momentos después. ¿Qué está pasando, mami? ¿Por qué nos vamos? Ay, jugar a la camarera no era tan divertido, cariño. Pero nunca me trajiste mi helado. Bueno, supongo que tú ganaste el juego, entonces. ¿Quién era esa señora que te estaba gritando en el restaurante? Oh, esa era mi jefa. Pero no te preocupes, ella no me estaba gritando. Simplemente me estaba explicando que el restaurante no es el mejor lugar para jugar a la camarera. Pero no te preocupes. ¿Y a dónde vamos ahora? Mira, iremos a ver al buen hombre del banco para ver si mami puede quedarse contigo en la casa por el resto del verano. ¿Quedarte en casa sin trabajar? Así es, esa es la idea. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Eso suena genial! Cinco minutos después. ¡Hola! Espero que ustedes dos estén teniendo un hermoso día de verano. En realidad, no. No es un hermoso día. Mi madre solía trabajar en el restaurante, pero... ¡Oh, silencio, silencio, Almita! ¿En qué puedo ayudarla, señora? Bueno, señor, verá. Quiero saber cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria. Seguro podemos chequearlo. ¿Pero por qué quieres saberlo? Solo tengo curiosidad. Quisiera saber si tengo el dinero necesario para quedarme en casa por el resto del verano. Bueno, como verá, tengo una niña y no tengo quien la cuide. Así que, bueno, me gustaría pasar el verano con ella. ¡Ah! Muy bien, señora. Permítame su tarjeta de crédito. Seguro. Aquí tiene. Veamos. ¿Qué? ¿Qué sucede? Desafortunadamente, dada su actual situación financiera, me temo que usted no es capaz de poder tomarse ningún tipo de vacaciones. Tiene que seguir trabajando para poder sobrevivir. ¿Qué? ¿No puedo ni siquiera tomarme unos días? No. Su ex marido dejó su cuenta completamente vacía. ¿Y qué pasa si, de todos modos, me tomo unos días libres para estar con mi hija? Si usted hace eso y no trabaja, correría el riesgo de perder su casa. ¡Ah, no, no! ¡No podemos perder la casa, mami! ¡No quiero convertirme en una vagabunda! Tranquila, Almita, tranquila. Nadie se convertirá en vagabunda. No vamos a perder la casa. Tengo una idea. Al día siguiente. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no! Melody, por favor, te lo ruego. ¿Mandy? ¡Ya lo he dicho! ¡No es no! Pero necesito a alguien que cuide a Alma. Melody, por favor. Tiene que ser alguien de confianza. No puedo dejarla con cualquiera. No, Mandy. Yo quiero mucho a Almita, pero ya me conoces. No soy capaz de mantener vivo ni siquiera a un hámster. No será mucho tiempo, Melody. Por favor, te lo ruego. Serán solo un par de horas para poder trabajar, aunque sea un turno. Por favor, Melody, te lo suplico. Por fin, tía, Melody. Ah, ok, ok. No puedo resistirme a esa carita tan linda. Gracias, 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 Melody. Eres la mejor amiga. Te debo una. Ya me debes mucho más que una, Mandy. Me debes como mil. Ok, ok. Bueno, sí. Te debo mil, Melody. Adiós. Me voy a trabajar. Ah, ok, niña. Iré a ver la televisión. Tres horas después. Vamos, vamos, tía Melody. Quiero seguir jugando. Almita, creo que ya no puedo jugar. No sé cómo aún tienes tanta energía. Yo ya no puedo más. Hemos tenido una fiesta de té. Hemos almorzado. Jugamos a las princesas. Hemos hecho de todo. Lo único que aún no he hecho es tomar una siesta. Así que creo que voy a tomar una siesta ahora mismo. Y tú deberías hacer lo mismo. Ven a acostarte aquí. ¡Ah, no, 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 no! No quiero siestas. Siesta no. Siesta no. Siesta sí. Siesta sí. No, 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 no. ¡Ay, Dios! No sé cómo tu madre hace para cuidarte todos los días. Yo llevo solo un par de horas y ya estoy tan cansada. Tenemos que tomar una siesta ahora mismo. ¡Siesta no! ¡Siesta no! ¡Siesta no! Una eternidad más tarde. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó aquí? ¡Melody! ¿Mandy? Sabes que te amo y te haría todo por ti. Pero esa niña tuya es un verdadero monstruo. Yo estoy tan cansada. Pero ella no se cansa nunca. Sí, ella no se cansa nunca. Como la mayoría de los niños pequeños, Melody. Me gustaría poder seguir ayudándote, Mandy. Pero creo que me tomará al menos una semana recuperarme de este día. Mami, 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 aquí estás. Mami, te extrañé. Hola, cariño. ¿Te divertiste con la tía Melody? Sí, la tía Melody es la mejor del mundo. Quiero que venga a cuidarme todos los días. ¡No! Más tarde. Bueno, Almita. Al fin podemos estar tú y yo disfrutando del verano en la playa. ¡Sí, amo la playa! Yo también, cariño. Ojalá pudiéramos venir a la playa todo el día, todos los días. Me gustaría poder estar aquí contigo, disfrutando el verano, viéndote jugar y nadar. ¿Y por qué no lo hacemos, mami? Bueno, porque tengo que trabajar para poder darte la mejor vida posible, cariño. Incluso, aunque ahora no pueda pasar nada de tiempo contigo, se supone que es lo mejor para ti y para tu futuro, ¿entiendes? No, la verdad que no. Yo lo único que quiero es estar contigo, mami. Tranquila, Almita. Ya encontraremos una solución para esto. Al día siguiente. ¿A dónde vamos ahora, mami? Bueno, estamos yendo a buscar una alternativa. Ya que estás en vacaciones de verano y no puedes ir a la escuela, tendremos que buscar una alternativa. ¿Qué significa alternativa, mami? Significa otra opción, cariño. Necesitamos otra opción para que tengas un verano divertido. Ah, ¿crees que exista otra opción para tener un verano divertido, mami? No lo sé, pero al menos lo intentaré. Vamos. Unos momentos después. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, señorita. Ella es mi hija, Alma. Me preguntaba si tienen disponibilidad en la guardería para este verano. No, mami, no quiero. No quiero estar lejos de ti. Yo quiero pasar el verano contigo. Lo sé, Almita, créeme, lo sé. Pero no tengo otra opción. Yo tengo que trabajar y tú necesitas un lugar donde quedarte. No quiero, mami. Por favor, no. No me dejes aquí. ¿Por qué no vas a jugar con los juguetes un momento mientras yo hablo con la señorita de la guardería? Ok, mami. Pero no me dejes aquí abandonada, ¿eh? No te vayas sin mí. No, claro que no. Nunca me iría sin ti. Ah, ella es una niña muy dulce. Sí, en verdad, ella es adorable. El problema es que ahora está de vacaciones en la escuela y yo soy madre soltera, así que no tengo a nadie para que la cuide mientras trabajo. Ah, ser madre soltera debe ser difícil, ¿verdad? Sí, lo es. No te imaginas lo difícil que es. Yo, en verdad, adoro a mi niña y me gustaría pasar cada segundo de mi vida con ella, pero no puedo llevarla a mi trabajo y tampoco puedo darme el lujo de no trabajar. Así que no me quedará otra opción que tener que separarme de ella durante el día para poder trabajar. Espera, a mí se me ocurre una alternativa. ¿Una alternativa? ¿Qué alternativa? ¿Te gustaría trabajar aquí? Así podrías estar cerca de tu hija. Un momento, ¿es en serio? Sí, así es. Justo estamos contratando gente. Necesito una persona que me ayude. Ah, entonces, ¿yo podría estar aquí, cuidar a mi hija y me pagarían por eso? Así es. Y de hecho, pagamos mucho mejor que en el restaurante. ¡Oh, my God! Este es el trabajo ideal para mí. ¡Exacto! Si te quedas aquí, podrás pasar mucho más tiempo con tu hija. ¡Almita! ¡Almita! ¡Ven aquí, cariño! ¡Sí, mami! ¡Adivina qué! ¡Vamos a pasar todo el verano juntas, cariño! ¡Oh, mamá! ¡Pero ya me hice un nuevo amigo! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Diana! ¿Qué sucede? ¿Por qué gritas como una desquiciada? ¡Me asustaste! Justo me estaba poniendo los ruleros. ¿Qué? ¿Diana? ¿Yo soy Diana?